Orarían conmigo. ¿Prepararemos el corazón para recibir a Dios antes de comenzar? Padre Celestial, preparamos nuestros corazones ahora y te pedimos que nos hables por el Espíritu Santo. Comunícate con nosotros. Danos iluminación en Tu Palabra. Dios, nuestro deseo es ponerla en práctica, no solo sentarnos a admirarla. Señor, te pido que con fuerza Tu Palabra golpee los corazones de las personas hoy, que las vidas sean cambiadas a través de Tu Palabra, por el poder del Espíritu Santo. Jesús, sabemos que estás presente aquí. Oramos porque haya una revelación. Que las personas de pronto reconozcan la verdad de quién eres, de Tu gran amor. Te magnificamos esta noche, Jesús. Pedimos que Tu nombre sea levantado. Si están de acuerdo, digan ¡Amén! ¡Choquen sus manos! Pueden sentarse. Si tienen una Biblia, Salmo 115, Salmo 115, quiero leer unos versículos de ahí, comenzando en el versículo 13, que está en el Salmo 115. Dice, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y grandes. El Señor bendecirá más y más a ustedes y a sus hijos. Benditos ustedes del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es una declaración de bendición que aplica a Israel, pero también a los hijos de Dios en cualquier generación. Y quiero llamar su atención a las palabras en medio de lo que leímos. El Señor bendecirá más y más a ustedes y a sus hijos. El crecimiento es la voluntad de Dios para su pueblo. De eso quiero hablarles el día de hoy, para que Él los bendiga más y más, más paz, más sabiduría, más discernimiento espiritual y sensibilidad, más fuerza, más influencia, más gozo, más fe, más amor, más favor, más recursos materiales. Que los bendiga más y más, y repito, más y más. Ahora, hubiera sido genial si dijera Dios los bendiga, o incluso si dijera Dios los bendiga más, pero dice Dios los bendiga más y más. Hay doble énfasis ahí. Y el libro de Génesis declara que Dios hizo al hombre y la mujer a su propia imagen. Y luego Dios los bendijo. Él dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Deben llenar la tierra y se añoren en ella. La palabra multiplicar es la misma en hebreo traducida como aumentar en todo el Antiguo Testamento. Sean fructíferos, aumenten. No solo era un mandamiento de tener hijos e hijos y comenzar a poblar el mundo. Es multidimensional. Cuando Dios les dijo, sean fructíferos y aumenten, tenía que ver con sus emociones, su vida espiritual, su influencia, su entendimiento. La voluntad de Dios es crecer. El plan de Dios es aumentar desde que estuvo en el Jardín del Edén. Ese era el plan de Dios para su familia. Y nunca ha cambiado ese plan. Y brevemente quiero darles algunas áreas de posible crecimiento prometido. La primera es en sabiduría y entendimiento. Dios quiere aumentarnos. Colosenses capítulo 1, verso 10, dice, Para que anden como es digno del Señor, agradándoles siempre, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Proverbios 1, 5, dice que el sabio escuche y se haga aún más sabio que los que tienen entendimiento puedan recibir dirección. No sé si lo notaron o no, pero para aumentar el entendimiento, debes estar dispuesto a escuchar. Tan simple como eso, es tan importante. Proverbios 18, 2, dice, A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Dios quiere que aumentemos en conocimiento y en sabiduría y en entendimiento, pero debemos estar dispuestos a escuchar. Toca a tu vecino en el hombro y pregunta, ¿Estás escuchando? Sí. Número 2, hay otra área. Amor. Primera de Tesalonicenses 3, 12, En el cuarto capítulo dice, Los exhortamos a crecer en amor más y más. ¿Alguien aquí tiene espacio para más amor en su vida, además de mí? Sí. Número 3, gozo. Proféticamente, viendo hacia nuestros días, el día de la redención, el día de la iglesia, Isaías dijo esto, en Isaías 29, 19, Los humildes se llenarán de alegría en el Señor. Los pobres se regocijarán en el Santo de Israel. Aumentarán su gozo y me parece que algunas personas, en lugar de incrementar su gozo, lo han disminuido. Y su cinismo ha aumentado y su solemnidad ha aumentado al hacerse mayores. No es lo que Dios quiere. Dios quiere aumentar el gozo. Entre más andemos con Él, no disminuirlo, no volverse más cínico. Creo que hay una clave aquí. Dice, Los humildes se llenarán de alegría. Si tu alegría no ha aumentado y algunas de las cosas negativas han aumentado, Solo, si puedo entrometerme por un momento. Algunos de ustedes aquí sienten terror de volverse su padre. O sienten terror de volverse su madre, porque entre más envejecen, más malhumorados se vuelven y más cínicos se vuelven y piensan, No, voy a ser así. Y luego se descubren haciendo algo y diciendo cosas como, Oh, por Dios, me estoy volviendo mi padre y me estoy volviendo mi madre. No tienen que hacerlo. La clave está, los humildes se van a llenar de alegría. Repito, alegría. Aquí hay otra fe. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3, Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno por cuanto su fe va creciendo. Una vez me preguntaron, Veiles, ¿cómo crees que vas a ser cuando seas viejo? Eso me animó, porque creían que no era viejo aún. Algunas personas no están de acuerdo, pero estuve muy feliz de oírlo y muy feliz de dar una respuesta. Y les contesté rápido. Dije tres cosas. Dije, número uno, cuando sea viejo, voy a tener un corazón muy suave. Número dos, voy a ser muy travieso. Y número tres, voy a estar lleno de fe. Esperaba que mi fe aumentara más y más hasta que muriera o hasta que Jesús volviera, cualquiera de esos dos eventos que pase primero. No quiero quedarme estático o estancado en mi fe. Muy bien, otra. Cuatro. O era el quinto. Cinco. Ok. Debemos aumentar nuestra habilidad de influenciar a otros para Cristo. Nuestra habilidad de influenciar a otros para Cristo debe aumentar. Escuchen este versículo justo después de la conversión del apóstol Pablo, Hechos 9, 22. Entonces lo llamaban Saulo, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Cuando dice que cobraba fuerza, no está hablando de que se volviera físicamente fuerte. Literalmente, era su habilidad, el poder de influenciar a las personas, como compartió, como predicó. Su fuerza o habilidad de influenciar a las personas para Cristo aumentó más y más. Eso involucra, obviamente, una sensibilidad al Espíritu Santo para saber cuándo debes presionar en un argumento, qué escrituras compartir, cuándo debes dejar tu luz brillar y dejar que tus buenas obras y actitud alegre hablen por ti. Personalmente, quiero aumentar mi habilidad de compartir el Evangelio, ya sea con un extraño en un comercio o con un vecino, y tengo algunos vecinos con quienes he trabajado por algunos años. Pero quiero ser sensible al Espíritu Santo para saber cuánto compartir, qué no compartir, dónde inserto una historia, y oro porque su sensibilidad y su habilidad de ganar personas para que Cristo crezca. Muy bien, número seis. Claro, eso es tal vez lo que la mayoría de las personas pensaron cuando mencionaron la palabra aumentar. Nuestra habilidad de bendecir a otros y de apoyar el Evangelio financieramente. El aumento material está en el plan de Dios también. Bueno, vamos a avanzar un poco y veamos algunas formas prácticas de posicionarnos para la promesa de Dios de aumentarnos. ¿Están listos? Número uno. Les encantará esto. Trabajo duro. Labor. Proverbios 13.11. Dice, la riqueza lograda pronto desaparece, pero la que es el fruto del arduo trabajo aumentará. Dios cree en el trabajo duro. ¿Sabían que en el jardín del Edén Dios le dio a Adán un trabajo antes de darle una esposa? ¿Te quieres casar? Consigue trabajo antes. Segunda de Tesalonicenses 3.10 dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No dice si no puede trabajar, pero si alguien no quiere trabajar, no debería comer. El trabajo es algo... bueno. La labor trae crecimiento. En segunda, y está muy relacionado con esto, si vamos a posicionarnos para recibir el aumento de Dios, necesitamos tener voluntad para lidiar con cosas desagradables. Una voluntad para lidiar con cosas desagradables, con problemas. Proverbios 14, versículo 4. Dice, sin bueyes un establo o granero está limpio, pero para una gran cosecha se necesita un buey fuerte. Donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero si vas a tener incremento, necesitas la fuerza de un buey. Si vas a tener aumento, necesitas estar dispuesto a limpiar el establo de las cosas que los bueyes dejan ahí. Debes estar dispuesto a limpiar la... Caray, olvide la palabra. Ahora, algunos no experimentarán incremento en su matrimonio porque no están dispuestos a comunicarse, a pasar por lo desagradable de arreglar las cosas. Así que guardan silencio y continúan apartándose. No hay incremento sin tratar con... Algunas de las cosas. Algunas personas... Tal vez inconscientemente diría que seguro no todos, pero hay algunas personas que tienen una mucho mayor capacidad en ellos, un don mucho mayor en ellos, pero inconscientemente... se sienten satisfechos con... un pequeño negocio o un ministerio pequeño... por las mismas razones. Y no es que no hayan alcanzado el límite de sus capacidades porque Dios tiene más para ellos, pero... se dan cuenta de... que un ministerio mayor, un negocio mayor, son problemas mayores. Más trabajo... más cosas que arreglar... alguien dirá, sí... nuevos niveles... nuevos demonios. debes estar dispuesto a tratar con las cosas. La verdad es que hay ciertos retos inherentes en el crecimiento. Pero si quieres crecer, debes estar dispuesto a enfrentar esos desafíos. Tengo amigos... que... tomaron la decisión de llevar sus negocios, y tenían negocios muy prósperos, pero querían llevarlos al siguiente nivel. Y hablé con ellos sobre si después de hacer los cambios y... y abrir esas puertas para más capacidad y... más influencia... y... más progreso en sus negocios, dijeron, ve y les sabíamos que si hacíamos esto... iba a afectar a nuestras familias, iba a afectar nuestro estilo de vida... especialmente por un periodo de tiempo... donde teníamos que sembrar y ver esto crecer... así que tuvimos una reunión familiar... con toda la familia. Estas fueron sus palabras. De hecho, las escribí después de que me las dijo. Dijo, esto decidimos como familia... que estábamos dispuestos a ajustar y lidiar con esto... por el incremento que traería... al reino. Fueron muy listos para saber... que habría muchas más cosas que hacer... al cambiar los horarios y todo lo demás... iba a perturbar a sus familias... por un periodo de tiempo y otras cosas... pero dijeron, nos ajustaremos, trataremos con esto... para que haya un incremento... que servirá... para el reino. Me encanta. Muy bien, hay otra forma en la que podemos... posicionarnos para... el incremento de Dios y es la generosidad. Ser generoso es esencial para el incremento de Dios. Proverbios 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten... y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo... pero viven en pobreza. El alma generosa será prosperada... y el que saciare, él también será... saciado. Si quieren que su amor crezca... si quieren que su amor aumente... deben darlo. Si quieren crear capacidad... para más conocimiento... compartan el conocimiento que tienen. Si quieren que los animen... esparzan el ánimo... en las vidas de otras personas. Sean generosos con sus recursos materiales... y Dios les dará... más. Saben... como ustedes... tal vez recibimos... cinco veces más de correo... del que necesitamos. Hay algunos... ministerios... corporativos... y movimientos... que si te comunicas con ellos... una vez para siempre... estás en su lista. Derriban... bosques enteros... sólo para tener... suficiente papel... para enviar cartas a tu casa. Literalmente... a diario... tiró montones de papel... así de altos... que llegan por correo a la basura... después de revisarlos. Y... hay un... ministerio... al que apoyamos... mensualmente. La mayoría de todo... lo que Janet y yo ganamos... se queda en Cottonwood... porque... hay muchas cosas sucediendo... pero hay... varios... ministerios... internacionales... y locales... a los que... hemos sido guiados... a apoyar... y lo hacemos. Uno de ellos... envió... una carta... la leí... apenas... ayer... y... algunos... donantes... muy ricos... que... respaldan... su ministerio... decían... los siguientes 30 días... igualaremos cualquier ofrenda... que se dé al ministerio. No importa... qué tan grande sea... si alguien da un millón de dólares... lo igualaremos... y se volverán dos millones. Si alguien da 50... haremos que sean 100. bien... hablé con Janet... y... pusimos... más del doble... de lo que damos... cada mes... lo hice... porque... creemos... en el ministerio... amamos lo que hacen... es... es un ministerio... que gana almas... lo amamos... pero... honestamente... hablé con Janet... yo quería hacerlo... también... porque... si Dios... le va a dar a Cottonwood... una oportunidad... así... alguna vez... quiero estar confiado... de que puse la semilla... en la tierra... saben... una cosa... es... es... hablar... pero... otra cosa... es... Jesús dijo... donde esté tu tesoro... allí está tu corazón... sentí que era importante... para mí... porque... hay algunos avances... que me encantaría ver... que pasen... algunas cosas... que hacemos... las transmisiones... que enviamos a todo el mundo... es increíblemente costoso... me encantaría... que alguien viniera... y dijera... oye... voy a encargarme... de tus cuentas de televisión... que tienes internacionalmente... por los siguientes cinco años... diría... aleluya... o... o... lo que sea... pero... quise... hacer eso... necesito tener la semilla... en el suelo... es bueno... que me ponga de rodillas... y esté orando... y confío en que Dios hará... grandes cosas... pero necesito poner... el alma... en el trabajo... hay un principio aquí... que el que saciare... será también saciado... el que esparza... tendrá... un aumento... si queremos... posicionarnos... para crecer... y ser una mayor bendición... para otras personas... en el reino... necesitamos poner el alma... en el trabajo... algunos están viendo... sus pies ahora... está bien... no lo tomaré... como una señal... muy bien... lo siguiente... y es importante... alabanza... repito... alabanza... Salmo 67... versículos 5 y 6... dice... que los pueblos... te alaben... oh Dios... que todos los pueblos... te alaben... entonces... la tierra... dará su fruto... y Dios... nuestro Dios... nos bendecirá... que todos los pueblos... te alaben... entonces... la tierra... dará su... fruto... creo que la alabanza... libera... crecimiento... aquí lo dice dos veces... que todos los pueblos... te alaben... de hecho es una... de siete palabras hebreas... que llamamos... en el libro de Salmos... y se traduce... a nuestras Biblias... como alabanza... esta palabra hebrea... es... yadá... yad... la palabra hebrea... para mano... yad... yagüe... literalmente significa... levanta las manos... a Dios... y grita alabanza... cuando... un judío... lee eso... cuando un hebreo... lee eso... literalmente levantará las manos... y dirá... gloria al Señor... eso los involucrará... por completo... es algo como una... una... una alabanza agresiva... si quieren... y estoy convencido... de que hay algunos... bloqueos... que podrían abrirse... solo... con alabanza... agresiva... algunos... tal vez... tengan bloqueos... en sus vidas... parece que las cosas... se han estancado... espiritualmente... y no hay un impulso... hacia adelante... no hay crecimiento... si quieren romper... ese bloqueo... que todos los pueblos... alaben al Señor... y... el incremento... vendrá... tengo una pregunta... para ustedes hoy... en verdad... quieren aumento... en sus vidas... quieren aumentar... su influencia... y poder... para llevar a otros... a Cristo... quieren incrementar... su gozo... incrementar... su sabiduría... un incremento... en sus finanzas... para que puedan... contribuir más... a la obra de Dios... muy bien... tres pensamientos... que quiero compartir... número uno... cree... que está... disponible... y que es el plan... de Dios... para ti... no sólo... para alguien más... si quieres... experimentar... aumento... en cualquier área... de las que hablamos hoy... debes creer... y aceptar... el hecho... de que es la voluntad... de Dios... para ti... no sólo... para alguien más... sino... su voluntad... para ti... y luego... en segunda... debes... ponerte... de inmediato... en acción... nada... cambiará... para nosotros... hasta que... nos sintamos... insatisfechos... con donde estamos... y decidamos... ir por más... debemos estar... insatisfechos... y dispuestos... a salir... por un mejor matrimonio... un andar... más cercano... con Dios... la habilidad... de ser mejor... bendiciendo... o lo que sea... pero... creo que es posible... dejarse llevar... por emociones... y hacer las cosas... bien... y decir las cosas... correctas... pero internamente... habernos acostumbrado... a nuestra situación... actual... que dejamos... de hecho... de pelear... por más... no sé... si se dan cuenta... de esto... tienen un adversario... y si no puede... destruirte... se contentará... con retenerte... me será... tu hamaca... te dará... una limonada... sólo... mientras... te deshagas... de cualquier idea... de mejorar... el diablo está... muy... feliz... y tal vez... no puede destruirte... pero... se conformará... con retenerte... voy a dejar... que viva con poco... tiene capacidad... hasta aquí... pero... si ella está contenta... con vivir así... no puede ser bendición... no puede influenciar... a otros... está bien... oye... déjame darte más limonada... cariño... vamos... sólo no pienses en crecer... o un hombre... que tiene grandes sueños... que Dios le ha dado... pero está atrapado... yendo... de un lado... hacia otro... creo que... si estás dispuesto... a hacer la declaración... de que... no estás satisfecho... si como yo... estás dispuesto... a confiar en Dios... para más... significa que... debemos hacer lo necesario... para procurar la influencia... o por el bien del reino... si eres tú... harías esa declaración conmigo... si lo quieres... y estás dispuesto... di... Dios... comienza en mi corazón... y luego... guíame... mientras consigo entendimiento... voy a moverme... a una posición... donde pueda recibir... tu aumento... en mi vida... por el bien del reino... si esta es tu declaración... ¿por qué no te pones de pie... por un momento ahora? sólo... levántate... ponte de pie... simbólicamente... estás de pie... por un crecimiento... oremos... levanten las manos... Padre... venimos... Señor... sabemos... que estamos vivos... en esta generación... por una razón... no es una coincidencia... que estemos aquí... no es una coincidencia... que nos hayas traído... a la familia... parece... que quieres usarnos... Padre... bendícenos... más y más... bendícenos... en nuestras relaciones... bendice nuestro amor... nuestro gozo... que nuestra fe... crezca... Dios... que nuestra habilidad... para ganar almas... e influenciar... para tu reino... crezca... y Padre... te pedimos... que derrames recursos... en nosotros... para derramarlos... a otros... al estar aquí... Señor... decimos que estamos... dispuestos... estamos dispuestos... a posicionarnos... para un crecimiento... dispuestos a hacer... lo necesario... por un crecimiento... Padre Celestial... te agradecemos... porque nuestros pasos... son ordenados por ti... gracias por mostrarnos... lo que sigue... que necesitamos hacer... individualmente... en nombre de Jesús... de los... a todos... para los que estamos...